Cara a cara con la noticia Una vez más el sector transporte se vaya de sangre tras el asesinato de un conductor de rapidito en San Pedro Sula Policía Nacional logra liberar a una pareja de jóvenes que habían sido raptadas en el municipio del Porvenir, Atlántida Ladrones roban en una sala de belleza y minutos después son capturados por la policía en Olanchito Lloro Solo es cuestión de tiempo para que caigan políticos y empresarios vinculados al crimen organizado, aseguran analistas 19 facultades se ausentarán dos meses de clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Internacionales, autoridades italianas desarticulan la red de tráfico de personas Esto y más en Acción BTV, cara a cara, con la noticia Buenas noches, en este primer día de la semana, cuarto del mes, 4 de julio Bienvenidos a esta hora informativa con ustedes cordialmente Les saluda Mario Badecido Mira, ¿qué tal? Feliz noche Feliz noche Mario, muchísimas gracias a ustedes como siempre por su fiel sintonía Esto es Acción BTV, cara a cara, con la noticia Listos un día más con toda la información ¿Qué tal? Marisela Munguía Buenas noches compañeros, buenas noches querido televidente Gracias por acompañarnos un día más, estamos listos para llevarle la información hasta la comodidad de su hogar Las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas llegaron para realizar desalojo pacífico Porque este miércoles se reanudan las clases Este día la Facultad de Ciencias Médicas fue reabierta por su decano Ya que desde muy temprano quitaron candados e inspeccionaron todo el mobiliario El cual ya está listo para que este miércoles inicie las clases nuevamente Los estudiantes se habían retirado Dejaron las instalaciones en forma pacífica, no sabemos en qué momento Pero nos complace saber que no hubo necesidad de ninguna acción policial Para solicitar estas instalaciones que son cruciales para el desarrollo académico Al lugar también se hicieron presentes abogados para revisar cada rincón Y cualquier anormalidad será pasada a las autoridades de la máxima casa de estudio para tomar una decisión Este es uno de los edificios que los estudiantes, según nos comenta los guardias, no ingresaron Los estudiantes se han encontrado en otros sitios Y aquí creo que faltaría escuchar al personal de inventario si hay algún daño al respecto Hasta el momento se ha ingresado pacíficamente acompañando a las autoridades de la Facultad Por los momentos solo se está a la espera del inicio de clases, ya que es la única facultad que tiene dos periodos intensivos Esta es la parte de las autoridades con el decano de ciencias médicas en Tegucigalpa Que el miércoles pasado mañana van a retomar las clases Si no, el periodo académico se les va a cancelar los de medicina Pero también por otro lado, a las 3.30 de la tarde de este día Los alumnos convocaron a una asamblea para ese mismo día Para el pasado mañana miércoles saber qué sucede Porque está el tira y el encoge Ninguno quiere ceder por parte de ambos lados Vamos ahora a otras informaciones Era un trabajo en conjunto entre el Cuerpo de Rescate de Honduras y Guatemala Estas especificaron la búsqueda del último pescador de los terceros De los tres que naufragaron El pasado 28 de junio Tres hombres salieron a realizar actividades de pesca pero no regresaron Por lo que los diferentes cuerpos de rescate trabajan en conjunto para encontrarlos Hasta la fecha se han encontrado dos cuerpos sin vida Tenemos eso lo entendido hasta este momento Son tres personas, tres jóvenes de sexo masculino Tenemos a Gerardo Solís, Guillermo Castellano Pronfil y Heriberto Pronfil ¿Se van a identificar la búsqueda? ¿Cuántos cuerpos han encontrado? Tenemos entendido por parte del Cuerpo Hombero Que se han encontrado, se han recuperado dos cuerpos Estamos todavía precisos a que noten la información De quienes corresponden estos dos cuerpos que se han recuperado En el sector de Punta Manavique en Puerto Barrio, Guatemala En un informe se conoció que se intensifica la búsqueda para dar con el paradero del Cuerpo del Tercer Pescador Para lo cual se trabajan en conjunto con el Cuerpo de Rescate de Guatemala Se están trabajando conjuntamente bomberos y la Fuerza Naval Estamos haciendo todo el esfuerzo para seguir con la búsqueda Y para poder encontrar el otro cadáver ¿Cuál es el que está trabajando? Prácticamente todo el día Si es posible, todo el día En el transcurso de toda la mañana y tarde se está movilizando nuestro equipo de bus Conjuntamente con la naval hontureña Para poder encontrar lo más pronto posible al resto de los cuerpos desaparecidos Los rescatistas trabajan todo el día y parte de la noche Asimismo manifiestan que la búsqueda se hace difícil Por los constantes oleajes pero que se realiza lo humanamente posible Para encontrar al último pescador Conocemos la noticia del día del luto El transporte tras el asesinato de un conductor de bus rapidito Este día en la Colonia El Carmen En San Pedro Sula La noticia del día Llega usted gracias a La Lima Medical Center Somos parte de tu historia Jorge Martínez, un conductor de autobús De la ruta Colonia El Carmen Centro de San Pedro Sula Murió ultimado a balazos producto de un asalto La pesadilla comenzó cuando un individuo abordó la unidad a la altura de un motel Que se ubica en el Boulevard del Este en San Pedro Sula Para luego unos metros delante Cuando el bus se encontraba exactamente frente a la entrada de la Colonia Limonar Y el asaltante quien se camuflajeaba como pasajero sacó un arma Para despojar de sus pertenencias a las demás personas que abordaban el autobús Lo que culminó con el fatal desenlace ya que el conductor de la misma resultó muerto Luego de que el mismo hombre le infiriera varios disparos con el arma que portaba De inmediato el ayudante trató de huir del lugar y salió corriendo de la unidad Sin embargo el atacante fue tras él y le infirió un disparo en el brazo Por lo que este fue trasladado al hospital Mario Catarino Rivas Pero se desconoce su identidad Los demás pasajeros que estaban a bordo del autobús quedaron consternados Y de inmediato salieron corriendo en busca de ayuda Pero fue demasiado tarde ya que Jorge Martínez había dado su último suspiro A la escena se hicieron presentes algunos familiares Quienes en medio del dolor no quisieron dar más detalles sobre Jorge Martínez Quien ya llevaba varios años laborando como conductor de autobuses Perder la salud es una de las experiencias más difíciles de la vida Recuperarla para seguir abrazando a tus hijos Persiguiendo tus sueños O para que puedas seguir escribiendo tu historia Es posible cuando tienes una atención con calor humano de calidad y accesible para todos Esta es nuestra meta con cada persona que cruza nuestra puerta La Lima Medical Center Somos parte de tu historia La noticia del día llegó a usted Gracias a La Lima Medical Center Somos parte de tu historia Cambiamos de información y familiares de pacientes en el hospital A la escuela tienen que salir corriendo a comprar medicamentos Para evitar que sus parientes no se mueran Ante la crisis por la falta de medicamentos Y el calvario que se vive para poder ingresar a ver a su paciente al hospital Muchos familiares piden que la rectora renuncie Renuncie al hospital, escuela y a la universidad Porque nada está haciendo Julieta Castellanos Creo que nadie viene para que le miren la cara Ni para que lo vean llorando Sino por la misma situación En el sistema salud, ¿verdad? Que ya está colapsado Esa es la palabra Aquí ya no hay nada que hacer Y hay estados que son delicados Porque digamos el caso de mi madre es un sangrado digestivo Que donde ella tiene hemorragias Que de repente se le vienen Y el antibiótico que le han puesto aquí no les ha funcionado Porque hoy me dieron una receta que la fuera a comprar de emergencia ¿La receta? Nada Vamos a ver Es someprazol y vitamina K ¿Y eso a dónde pidieron? ¿Y qué cuesta? 700 lempiras en los dos medicamentos ¿Para tratar de controlarlo? Para tratar de controlar el sangrado ¿Ya lo compró? Sí, ya Esta y aquí está la factura de que uno compra el medicamento Pero imagínese una persona que no anda Si apenas alguien come un tiempo diario aquí Y una persona que no tenga quien por ella Con 100 lempiras no hacemos nada en este hospital María Flores dice que es oportuno un permiso especial para cuidar a sus enfermos Se muere porque lo dejan ahí Y el médico lo mira durante puede haber una emergencia Pero de ahí se lo dejan solo ¿Debería haber un permiso especial para cuidar a los enfermos? Solo teniendo una palanca porque realmente la gente que viene de afuera Así como nosotros Nosotros porque de repente tenemos a alguien aquí que nos puede ayudar Y pero hay que andarla como dicen chileando Para que nos puedan dar ese permiso De lo contrario aquí Solo aquí pero se llama el taller de la muerte ¿El taller de la muerte? El taller de la muerte es aquí Uno le llaman el taller humanitario pero yo le llamo el taller de la muerte Así como esta historia se viven muchas en el primer centro asistencial del país Donde el sueño de vivir es de miles de hondureños Pero en la realidad poco se salva Tiene otros hechos la policía que altura de inmediato a presuntos ladrones Que irrumpieron en una sala de belleza en Olanchito Lloro La policía nacional preventiva ha detenido a tres jóvenes Dos de sexo masculino y una de sexo femenino Esto después que ellos se introducían a un salón de belleza en esta ciudad Para robar lo que había dentro de él Este fin de semana verdad Un duro y arduo trabajo que realizó la Policía Nacional Donde verdad se lograron buenos resultados Gracias a la buena comunicación Y la valentía de los ciudadanos Verdad El día sábado En horas del mediodía Verdad Recibimos una denuncia Donde manifestaban de que Del 911 manifestaban de que En el barrio centro Lo que es el negocio sala de belleza Dice Había sido objeto del robo Lo cual nos desplazamos de inmediato A verificar la denuncia Entrevistamos a los afectados Y lo cual verdad Recibimos información de quienes eran Lo reconocían Se le dio seguimiento a la denuncia Y gracias a Dios En lo que es la colonia Dionisio Verdad En el boulevard Se logró En una casa habitación Se logró darle detención A tres personas Dos del sexo masculino Y una femenina Y Posteriormente verdad Se trajo a los perjudicados Quienes reconocen plenamente A los hechores Y reconocen su producto Verdad Y lo importante es que La fiscalía y el juez Valoraron Verdad El trabajo Y gracias a Dios Fueron remitidos Allá en el centro penal Para Acción BTV Cara a cara Con la noticia En Olanchito Lloro Joel Vega Muchísimas gracias Kimberly Damos lectura a este aviso La familia de Ada Cartagena Tiene ya dos años De no saber nada de ella Si alguien la conoce Favor comunicarse al 8884 7279 Voy a volver a repetir El número de teléfono 8884 7279 Con América Cartagena Ella es hermana De Ada Vamos a retomar La información Y decapitado Encuentran el cadáver De un hombre En una aldea De Olanchito Lloro Joel Vega Nos cuenta más Un hecho sangriento Ha ocurrido este día En la comunidad De Carvajales De Olanchito Lloro Donde se encontró Un cuerpo decapitado Quien correspondía Al nombre de Edis Noé Mejía Orellana 35 años de edad La Policía Nacional Preventiva Se hizo presente Al lugar de los hechos Para realizar El respectivo reconocimiento Si el nombre Del ya acceso Es Edis Noé Mejía Orellana De acá De Carvajales Bueno Él Lo encontraron Por unos muchachos Que iban ahí A ordeñar En la madrugada Lo ayudaron A la orilla del río Aguán Ahí por La aldea del Quemado ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué es lo con herida? Bueno Tiene una herida circular En el cuello ¿Machete? Sí Supuestamente machete Está decapitado Y Información que En la La cabeza No se la encontró Ah Sí No se la encontró Porque El cuerpo Estaba abrido del río Por lo que Dije un hermano Que lo encontró ¿Y qué dicen Los familiares Que tenía amigos Él o no? Bueno Lo que maneja Que había salido Del presidio Porque había tenido Un problema Con un Con vecino acá Pero solamente Ajo de maneja Pero Pero Y hoy le tocaba Ir a presentarse A firmar Pero ellos No nos sospechan nada Sus familiares Lamentan este fatal hecho Y desconocen Por qué pudo haber ocurrido Unos amigos Que iban A ordeñar Al otro lado del río Y se encontraron Con ellos en el mañana ¿Ayer a qué hora Fue la última vez Que estuvo acá? Pues los vecinos Relatan de que fue A las 8 de la noche Que mi mamá Estaba en el culto Que el trepó Y volvió a bajar La cabeza de este joven No fue encontrada Según manifiestan Algunos vecinos Que pudo haber sido Tirada a las riberas Del río Aguán Para Acción BTV Cara a cara Con la noticia Desde la comunidad De Carvajal En Olanchito Lloro Joel Vega Con la extradición De los 6 policías Vinculados al crimen Organizado Solo es cuestión De tiempo Para que caigan Políticos y empresarios Aseguran analistas En manos De las autoridades De cancillería Se encuentra La solicitud De extradición Para los 6 policías Que están acusados De conspirar Para traficar drogas Y armas Hacia los Estados Unidos Los analistas aseguran Que este es el comienzo Para desenredar La madeja Donde saldrán A la luz pública Empresarios Y políticos Que tienen nexos Con el crimen organizado Bajo de todos oficiales Debe haber una estructura De mucho mayor perfil Que seguramente Va a ser descubierta Y que en su momento También va a ser extraditada ¿Este es el inicio? Claro Este es el inicio Este es un proceso El que pierde en eso Anda muy mal Empiezan con esto Pero ahí va a haber Usted empresarios Banqueros Y también políticos Eso es inevitable Porque No puede limitarse La acción Del gobierno De Estados Unidos Solamente a un componente De toda una estructura criminal Y en todo caso Los policías De estar involucrados En esto Son apenas un componente Que se complementa Con los policías Y se complementa Con los banqueros La extradición Es una garantía Para Honduras Y para los Estados Unidos Ya que si estos policías Se quedan en el país No pagarían sus penas Porque el sistema De justicia Y carcelario Es vulnerable Aseguran los analistas No me cabe la menor duda Que si un delincuente De tan alto perfil Como son los narcotraficantes Son encarcelados En Honduras Van a tener ahí Prácticamente Vía abierta Para seguir delinquiendo O simplemente Para escaparse De las cárceles De Honduras Que son sumamente vulnerables Lo hemos visto Cuando se hacen Los operativos De la policía Del ejército En las cárceles Se encuentran armas Droga Licor Y bueno Cuantas ocasiones También se han dado Fugas Y en cualquier momento Esto puede darse Así que No hay condiciones No hay condiciones En el sistema De justicia En el sistema Penitenciario Carcelario Honduras Para mantener A delincuentes De tan alto perfil A nivel nacional E internacional Cancillería Ya giró Las órdenes De extradición A la Corte Suprema De Justicia Por lo que Solo es cuestión De tiempo Para que sea nombrado El juez Que dictará La extradición No temas Si hay honor En muchos policías Estos deberían entregar O señalar A la Comisión De Depuración O los entes De justicia Quienes son los corruptos O que estarían Vinculados al narcotráfico Es la consideración Que hace el analista Luis Maldonado Para sanear La institución Tener un Acompañamiento Interinstitucional Vinculado Con este tipo De faltas O delitos Y también Una acción Interna De la Policía Nacional De manifestar Su voluntad De autodepurarse Y de Hacer señalamientos Internos Al interior De la Policía Nacional Hay una cuestión Que se llama El honor Al interior De las instituciones Y eso Desafortunadamente La Policía Nacional Lo fue perdiendo Paulatinamente Pero quedan Algunos Esos algunos Deben de hacer Los señalamientos Y no escatimar Tomás Ante la vinculación De oficiales De policía Con estructuras De narcotráfico Por eso insta A buscar la ética Y credibilidad Con este tipo De acciones En otros temas Listos 118 millones De lempiras Para la adquisición De unos 300 Tipos de medicamentos Solamente En el hospital En el hospital Escuela Buenas noticias Continúan ingresando Al hospital Escuela Ya que esta semana Se estarán adjudicando 118 millones De lempiras Para medicamentos Los cuales Abastecerán El segundo semestre Del 2016 E inicios Del próximo año Esto ocurrirá Si una Comisión técnica Que desde hace Algunas semanas Atrás Está analizando Tanto las ofertas Económicas Como las ofertas Técnicas De los productos Que ellos Están ofreciendo Al hospital Si hablamos De medicamentos Después de la Convocatoria A la licitación Pública Para adquirir Como usted Muy bien decía Unos 118 millones De lempiras Estamos hablando De cerca De 300 productos De 300 fármacos Obviamente Diferentes Dentro de este presupuesto Se han incluido Unos 300 tipos De medicamentos Los cuales Suplirán Las necesidades De los pacientes En las salas De emergencia Hospitalización Y consulta externa Sumo promedio Para estos medicamentos Es por el resto Del año Y todavía Comienzo Del año 2017 ¿Cuántos meses Aproximadamente? No es para Siete meses El consumo Que tenemos Aproximadamente Mediante la adquisición De estos medicamentos Además Se está garantizando La entrega de insulina A los pacientes Diabéticos Ya que mensualmente Se consumen Hasta 5500 frascos Del medicamento Pasamos a denuncias Miles de litros De agua Se desperdicen En la colonia 3 de mayo Por el mal estado De un tubo Asegúranos Habitantes Inundada ¿Cómo se siente Yo creo que el sueldo Y es una institución Y es una institución Del gobierno Que el gobierno Tiene que ver Que se ponen A trabajar Con pedazos De tubos Tal vez tubos Viejos Que tienen Embodegados Y quemados Y usted sabe Que es un tubo Madre No es cualquier tubito De una pulgada Que están arreglando Entonces Nada Nada Pues si Porque no mira Ahí está el trabajo Que hicieron Muchos litros De agua Tanques Tanques De agua Toneladas De agua Se botan Porque es un tubo Madre No es un tubo De una pulgada Si Entonces Si van a venir A hacer la patarata No es que no vengan Si van a trabajar Que traigan un buen material Para que Para trabajar bien Porque imagínense Que esa calle Ya está arruinada Mire Abren las calles El trabajo de la calle Está bueno Pero abren las calles Y dejan el boquete En el sector Esperan que las cuadrillas Del Sanaa Retornen a la zona Del desastre Para que el agua potable No se siga desperdiciando Nuevamente Hacemos este aviso A la familia De Ada Cartagena Quien tiene dos años De no saber Nada de ella Si alguien la conoce Por favor Comunicarse Al 88 84 72 79 Con América Cartagena Ella es hermana De Ada Vamos a retomar La información Y grave ingreso A un hombre Al ser picado Por una serpiente Venenosa Cuando desarrollaba Labores En una cañera Ubicada En San Juancito En alarma Están los habitantes En San Juancito Ante el alto número De personas Mordidas por serpientes Como un último caso Que ingresó Al hospital Escuela Universitario En donde un tamagás Deja grave A un empleado De una cañera En el sector Hay bastante peligro Con eso Justamente con las culebras Más que todo Con las culebras ¿Y nivel de mortalidad? En este caso Fue un tamagaje Mucho más peligroso Cuando es Mordido por un cacabel Sí Este sí es Por lo que Pude leer En el En el papel Que se trae Para el hospital Fue mordido Por un tamagás De color verde La enfermera Zuli Godoy Dijo que hay que Tomar las precauciones Y más para aquellos Que trabajan En cañeras O azucareras Quiero aplicar Inmediatamente Un antídoto Un antídoto Para controlar Que el veneno Fluya por todo el cuerpo Entonces Hay que tener Recomendaciones Para la Mucha precaución Dentro de esta empresa Hay implementos Guantes En fin No sé qué tipo De Y también Para las diferentes Cañeras Lo que tienen que Tomar en cuenta Claro Sí, claro Así es Gracias a la pronta Intervención El hombre Se recupera Debido a que Estas serpientes Son venenosas Y pocos Viven para contarlo En otra información Se celebra La audiencia inicial Para las seis personas Capturadas En el operativo Mesoamérica A las nueve De la mañana Se realizó La audiencia inicial Para las seis personas Capturadas En la operación Mesoamérica Acusados por el tráfico De personas Y asociación ilícita Hoy se lleva a cabo Una audiencia inicial Para personas detenidas Durante el operativo Denominado Mesoamérica Y los acusados Son José Luis Hernández Luis Felipe Álvarez Elio Martín González Freddy Fernando Hueso Y Marcos Noé Portillo Todos ellos Por suponer Los responsables De los delitos De tráfico De personas Y asociación ilícita A concluir Estas audiencias El juez Podía decretar Un auto De formar Procesamiento Con prisión preventiva O un sobreseguimiento Provisional o definitivo Eso depende De los medios De prueba Que se presenten El día de hoy Así mismo Se celebró La audiencia Areli Mendoza Quien es acusada De sustraer 40 mil empiras Dinero que estaba En poder del ministerio Público Y que la requerida No entregó Al almacén Sino que se quedó Con él En la audiencia Inicial Para Areli Concepción Mendoza Amador Ella es Exempliada Del ministerio Público Acusada De violación A los deberes De los funcionarios Y sustracción De evidencia Supuestamente Pues ella Tomó La cantidad De 40 mil Empiras Que era producto De una evidencia Por el delito De extorsión También En la audiencia Inicial Alan Gilberto Díaz Chinchía De 34 años En perjuicio De actos de lujuria Perjuicio De una niña De 13 años El día de hoy El juez número 19 Le ha decretado Autodeformar Procesivamente Prisión preventiva Cabe mencionar Que Alan Gilberto Díaz Acusado De actos de lujuria Contra una menor De 13 años Ya guarda prisión Por el delito De violación especial En perjuicio De dos niñas Diferente Campaña De reforestación Se está realizando En la zona norte Del país Para salvar Las zonas afectadas Dentro de los Programas De reforestación Que estamos Trabajando En la fuerza De tareas Interinstitucional Ambiental De aquí de Cortés Tenemos varias Instituciones Como el ICF La Fiscalía Del Medio Ambiente Fuerzas Armadas Y otros actores Los colegios Estamos realizando Campañas Casi todas las semanas Para reforestar Las áreas Que ha estado Sufriendo La última La última Que se hizo Fue la semana Anterior Y fue Cerca De la Colonia 2000 En Cofradía Esa es la última Actividad Que se hizo Tenemos programado Para este fin De semana Realizar otra Actividad De reforestación Y es un programa Constante Estamos aprovechando La época Lluviosa Para que los árboles Puedan cimentar bien Y crecer Adecuadamente Hay una zona En el sector De Armenta Donde anteriormente Se iba a construir Un proyecto Habitacional Que fue Deforestado En total Edad Se va a también Tomar acciones En esa parte Bueno Ya se ha andado Haciendo estudios Hacemos un estudio Primero Cuáles son las áreas Que hay que reforestar Y estamos en el proceso Ahorita Vamos a ir a documentar Para ver Cómo está la situación Hay veces Que hay proyectado Como usted bien lo dijo La ampliación De por ejemplo Una autopista Entonces no podemos Sembrar al pueblo Porque al final Siempre se van a cortar Entonces vemos Que no haya Un desarrollo Ahí planificado Para poder reforestar Adecuadamente Que los años Mantenga Siendo el pulmón De San Pedro Sula Otro día Se dan captura A tres presuntos Miembros de la pandilla 18 en Tegucigalpa Elementos De la Fuerza Nacional Antiextorsión Le dieron captura En la colonia Centroamérica Oeste De Tegucigalpa A tres presuntos Extorsionadores Y miembros De la pandilla 18 El día de hoy La Fuerza Nacional Antiextorsión Ha capturado A tres personas De las cuales Una es una señorita Menor de edad Que responde Alias de Jackie De 15 años La otra persona Responde el nombre De Jonathan Alexi Midense Alias el Yona Y la otra persona Responde el nombre Marjorie Marjorie Yulisa Sánchez Aguilar Alias La Temible Según las investigaciones De los agentes Asignados al caso Estos presuntos Extorsionadores Miembros activos De la pandilla Extorsionaban A diferentes negocios Tales como Mercaditos Bodegas Y hasta los mismos Transportistas Según investigaciones Del caso Estas personas Extorsionaban Directamente En los mercaditos Bodegas Y los trabajadores Del transporte Los cuales se les Decomisaron Teléfonos celulares Y una cantidad De dinero Que procede De remitir A los tribunales Correspondientes Donde va Inicia El proceso De judicialización Si usted es Víctima De la extorsión No pague Denuncie A las líneas Habilitadas Por la Fuerza Nacional Antiextorsión En Tegucigalpa 22 91 0 350 En la Ceiba 94 82 12 68 El Paraíso 96 41 84 80 San Pedro Sula 95 74 13 41 Y Comayagua 27 740 0509 Triple colisión Deja a una persona Herida en el Bulevar del Sur De San Pedro Sula En el Bulevar del Sur De San Pedro Sula A unos metros De la gran Central Metropolitana Se produjo Una triple Colisión Que dejó Como saldo Un taxista Herido Y un caos Vehicular En la zona Según las autoridades De tránsito Este camión Color blanco Colisionó Contra un turismo Frente a una Gasolinera Y debido al impacto El camión Saltó la mediana E impactó Contra un taxi Colectivo De la ruta Chamelecon Centro De San Pedro Sula Según los familiares Del taxista Se fue trasladado A una clínica Privada Ya que llevaba Una fuerte herida En su brazo Al interior Del taxi Habían rastros De sangre Producto del golpe Que el conductor Que el conductor Recibió Afortunadamente No hubo víctimas Que lamentar Solo el susto Que se llevaron Los tres conductores Que protagonizaron Este suceso Hacemos una pausa Al regresar Más información Antes de infobar En 60 segundos Lady Gaga Obtuvo su primera licencia De conducir La cantante De 30 años Ya no necesitará La supervisión De nadie Para manejar Y compartió Su emoción A través De las redes Sociales Los productores Ejecutivos De Baywatch Revelaron Que David Hasselhoff Impidió Que Leonardo Dicap Estuviera En la serie El protagonista De la famosa Ficción De los 90 Rechazó Al actor Para que Interpretara A su hijo Porque podía Hacerlo Ver mucho Más viejo Otro récord Para Katy Perry La cantante Se convirtió En la primera Persona En llegar A los 90 Millones De seguidores En Twitter La famosa Red social Dio la noticia A través De su cuenta Oficial De Harry Priest Lo mostró Como luce Su panza Producto Del embarazo De su primer hijo Junto con su esposo El cantante Adam Levine Las estrellas Se preparan Para el nacimiento De su bebé Que está previsto Para el 20 De septiembre Polémica En Colombia Tras la cancelación De primer nula Palusa Del país Los organizadores Del festival musical Que se llevaría a cabo En septiembre próximo Tomaron la decisión Luego que su artista Principal Anunciara Que no asistiría Al evento En otros temas Policía Nacional A través de la unidad Antesecuestro Logra liberar A una pareja De jóvenes Que habían sido Plagiados En el municipio Del Porvenir En Atlántida La policía Nacional A través De la unidad Nacional Antesecuestro Recuperó A una pareja Que se encontraba Plagiada Y que fueron Encontradas En el barrio Del Berrinche De San Juan Pueblo Los afectados Responden A Manuel Romero Junior De 27 años Quien tiene residencia En los Estados Unidos Lo mismo que Cindy Abigail Sosa Martínez De 19 años Con residencia En Aldea Montevideo Municipio Del Porvenir A la vez Tuvimos una operación De impacto El día sábado De la DPI En conjunto Con la unidad Nacional Antesecuestro En lo que fue La colonia El Berrinche En el municipio De San Juan En donde Se liberaron Dos personas Que aparentemente Habían sido raptadas El pasado jueves 29 de junio En horas de la mañana El día domingo Este En la carretera Sella 13 En el sector de Tela Carretera kilómetro 4 Fueron capturadas Tres personas Quienes Se les vinculan A este secuestro Quienes pertenecen A los nombres de Gerson Francisco Oliva Gutiérrez De 17 años de edad A la vez Está investigando Si en realidad Esta persona Tiene 17 años de edad O está usando Documentaciones falsas Quien al momento De su detención Se le decomisó La cantidad De 2.800 Lempiras Y dos teléfonos Celulares Francisco Oliva Banegas De la colonia América Esparta Atlántida Quien al momento De la detención Se le decomisaron 10.281 Lempiras Oscar Armando Urbina Uceda Residente En Trujillo Que al momento De la detención Se le decomisaron Dos teléfonos Estas personas Fueron detenidas A la vez Fueron remitidas Por el supuesto Delito De secuestro Ahí a estas personas Las están vinculando Por el secuestro De otras personas Que fue ahí En el municipio De San Juan Por su parte Los liberados Agradecieron a Dios Primeramente Y además A la labor Que realizó La policía Nacional Quienes aseguran Que en ningún momento Fueron Golpeados Si, si Muy agradecido A ellos Con todo ¿Cuántos individuos Eran estos? No De eso No sabemos ¿Lograron pagar? ¿Ah? ¿Lograron pagar? No, no sé No tengo toda La información Ahorita Gracias Agradezco mucho A Dios Y eso Estuvio más presente Estar con él Estuvio mejorando Bastante La verdad ¿Tuvieron comunicación Con sus parientes Mientras estaba? No Nada ¿Cuánto real Mundo? ¿Qué les pedían? ¿Les pedían tener Mucho dinero? ¿Lo golpeaban a ustedes? No ¿Los trataron bien? ¿Les daban alimentos? Sí ¿Cuánto ocurrió todo esto? Posteriormente Un fuerte contingente Tanto de la Dirección Policial De Investigación DPI Y esta unidad Antisecuestro Capturaron A los supuestos Responsables Desde la Ceiba Edwin Rodríguez Acción BTV Cara a cara Con la noticia Hacemos una pausa Al regresar La información internacional En los deportes Ya vamos a regresar Llegamos al final De la información Muchísimas gracias Como siempre Por habernos sintonizado Gracias Que estén muy bien De un buen día Hasta la próxima Cuídense La emisión estelar De su noticiero Acción BTV Llegó a usted Gracias a Enfadrow Premium Nueva fórmula Clínicamente comprobada La emisión estelar 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 La emisión estelar